¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, becas, no! ¡Ustedes bienvenidos! Esta es una institución que le ha costado muchísimo generar confianza. Es una institución que ha provocado la atracción de cerca de 1.800 millones de dólares de inversión extranjera directa al Estado. Y es por eso que lo que nosotros hemos buscado hacer a lo largo de estos 2, 4, 3 años de estancia en la institución ha sido procurar que ustedes estén en este entorno en el que se nos hizo muy simple las semanas integradoras, se nos hizo muy natural convivir con aeronaves, con esta infraestructura, pero que no todas las instituciones en el país e incluso en el mundo tienen para tener un empleo. Nunca pierdan esa liga que los hacen las personas que hoy son y los graduados UNAC, que a partir de hoy van a aportar un ala delta. Esta ala delta, yo lo dije cuando estábamos creando la institución, algún día va a ser más famosa que el Swash de Nike. Y yo me siento muy agradecido de haber vivido este trayecto con ustedes, me siento muy agradecido con los papás y las mamás que confiaron el gran tesoro que son sus hijos en una institución queretana, en una institución de un estado visionario, consistente en la aplicación de política pública, congruente con lo que tiene que hacer en función del México que todos queremos y que nos merecemos. Y debemos estar satisfechos de este logro. Sí se pudo. Felicidades. Aquí los esperamos. Muchas felicidades. Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, rector de la UNAC, a seguir poniendo en alto un hombre de Querétaro. Un aplauso para él. Disfruten este día en compañía de sus familiares y amigos. El logro es suyo. Enhorabuena. Les deseo muchísimo éxito en su vida profesional. Las aulas, que es nuestro segundo hogar, nuestros maestros, también nos educan mejor, bueno, con ese corazón de la vida y con esa matrimonía. Gracias chicos y chicas. Que Dios los bendiga. Es un ciclo, es el inicio de un gran trayecto profesional. Muchas gracias. Excelente día. Gracias.